¡Arpa Maestro! ¡Arpa Maestro! ¡Arpa Maestro! ¡Arpa Maestro! ¡Arpa Maestro! No lo dibuja en la rebrina y lo ve a nuestros hermanos Porque tú, mi pareja, me diste muy ufano Que la mujer es bonita, siempre las manas echando Que el hombre cuando es chiquito, yo sé que comen el brazo Si el culano es muy alegre, dice el campechano Y si el patro se encabrita, no domina ni el amo Y la luna alumbra más cuando dos están amando Y la altura no se pierde, si el sol está orando ¡Muchas gracias! ¡Gracias!